Wendy Juárez, de Forza Estudiantil Nicaragüense, afirma que mientras el Ministerio de Salud informa que se registra un caso en Matagalpa, el Observatorio Ciudadano reporta 50, lo que es preocupante ya que se continúa sin orientar medidas a la población de esa zona del país. El Observatorio Ciudadano al día de ayer nos mostraba que habían 50 personas contagiadas por coronavirus en nuestra ciudad, en la alcaldía, y lo que es el MinSA, no están dando las medidas necesarias, no están informando lo necesario, como lo muestra la OMS. Anteriormente veíamos a las personas del MinSA en los mercados diciendo que la única medida que se tenía que tomar era taparse el momento de toser o estornudar, y no están instando a las personas a usar mascarilla ni el distanciamiento social. También se han visto movimientos raros en el cementerio de la ciudad, la población nos está mandando mensajes, avisándonos, también se ha visto personal del MinSA con traje especial y yendo a casa específica en la ciudad. Asimismo, Juárez señala que el gobierno municipal continúa realizando actividades concurridas, lo que eleva el riesgo de contagio. Están llamando a las personas a que se reúnan a las actividades que llama la alcaldía, como son las ferias, los fines de semana. Seguimos sin información, es preocupante, dado que según los epidemiólogos, en estas semanas es la punta de los contagios y esperamos que no pase más, que tengamos el número de muertes más alto. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.